Adivina que hora es Pues adivinaste Es la hora de tu tutorial compita Así que hoy lo que vamos a hacer Vamos a cambiarle las luces Los botones a este y una palanca de luces Vamos a poner las luces que funcionen En tu mismo cero delay Un cero delay nuevo, mas moderno Con salida de 5 volts Así que, vamonos No le corras, no seas cobarde Hola que tal, bienvenido a Retro Gaming Time Yo soy José Ramón Esto es tiempo constructivo o tiempo creativo Así que, que te vamos a mostrar hoy Bueno, hoy te vamos a mostrar Como cambias tus botones normales Y tu palanca normal A una palanca Y botones de luces O la parte mas importante también Te vamos a mostrar un Raspberry de los nuevos Estos ya traen 3 cables Y el cable negro Estos ya vienen un poquito mas diferentes Vamos a mostratelo de aquí Y esto precisamente para los Mira Se dan 1, 2, 3 pins Se dan 1, 2, 3 pins Precisamente para las lucecitas Así que, aquí están sus cablecitos Muy bien Y el cable ribbon Para tu palanca Así que, aquí tenemos dos palancas Tenemos una de estas Y esta Vamos a ver cual le queda mejor Y va muy rápido Lo que vamos a hacer primero Vamos a quitar esto de aquí Este es uno de mis Cableros favoritos Que yo mismo armé Aquí mismo Lo he ido evolucionando En tu presencia Le hemos cambiado esto Le hemos puesto aquello Es que lo que vamos a hacer Vamos a quitarle los tornillos Y vamos a quitarle los botones También le vamos a quitar la palanca Vamos a hacerlo todo en orden Para que no nos Equivoquemos Y que tengas también Un buen tutorial Y no Vamos con el otro Ahí están los tornillos ya Los tornillos fuera Sí Perdón, verdad Bueno Vamos a quitar los botones Este es un cero delay De los viejitos Ajá No hay mucha diferencia La diferencia entre estos Y los otros Es que los otros traían entrada Para Salida más bien Para tus Tus luces O cualquier cosa Auxiliar Output De 5 volts Aquí mira Y aquí dice el apagado también Venía más evolucionado Estos los trae Lo único que hicieron Fue ponerle estas cosas ahí Así que es de los que traemos Esta vez Pero para 3 pins Especialmente Para también Que puedas poner Tus botones iluminados El cero delay Ya viene con sus propios Cables y todo Y también viene con instrucciones Así que lo que vamos a hacer Vamos a quitar Los botones Primero Y vamos a poner Los Mira Mira que bonitos Los botones Vamos a quitarlos Y vamos a poner Los botones De De luces Ahí están los botones Quitados Todos Todos Ahora vamos a quitar La palanquita también La palanca va a ir diferente O sea Esta es la que Funcionaba con microswitches Le vamos a poner Una palanca que lleva Ribbon Cable Ribbon Así que Simplemente Lo mismo Ahí está Está avanzando Bastante Le hemos hecho Muchas cosas También tiene Muchas Muchas consolas Aquí Creo que tiene Como 32 Algo así Ya ni me acuerdo Mira Ya la palanquita Para sacar la bolita Ya se nos fue la bolita Ahí está Limpio Le vamos a quitar También El cero delay No vamos a utilizar Este Y lo pegamos Chihuahua Ahí está Igual los botones De aquí Los conectamos De acá El Raspberry Ahí está Ponerlo por acá Ya tenemos La cajita Vamos a quitarle Este bol No lo vamos a necesitar Vamos a hacer algo mejor Todavía Este es el cero delay Y aquí es donde van Los de 5 volts 5 volts 5 volts Y aquí va otro De 5 volts Salidas de 5 volts Vaya A ver si se ve bien Ahí está 1, 2 y 3 Los botones Y la palanca Ahí estamos A enseñar ahorita Aquí vamos a poner El ribbon tal vez Y esta es la salida Espérame tantita Y vas a ver Este es el cable Que va puesto aquí En tu salida Para la salida Para la salida USB La que va a ir A tu Raspberry Pi A cualquiera De los puertos Porque es donde Va a ir la palanca Si Hora de poner Los botoncitos Ahí están Bueno mejor Como que Les hay que dar Un poco de presión Si Están quedando Bien padrotes Estos Si Más de lo que imaginé Ahí está Ahí está Esto me va a quedar De lujo Ahí están Los botones puestos La palanquita Le vamos a poner Los tornillos Ahí está Mira Atornilladito Ahora Cable a los botones Mira aquí Ya está prendido El botoncito El amarillo Va a este lado El negro De los dos lados Negro con negro Al mismo lado Mira Si fíjate Como van puestos Con el negativo Puedes agarrar Amarillo aquí Negro acá Vas al negro Al negativo Y el rojo Al positivo Ya nada más Lo pones aquí Mira Si Ahora Hice esto Porque a veces Vienen invertidos Negativo con positivo Y positivo Vienen negativo Así que Primero que nada Antes de que pongas Todos los botones Checa cuál es el negativo Y cuál es el positivo Una vez que prenda Pero ya nada más Pones tus cables aquí Si No es nada del otro mundo Le vamos a poner De estos tubitos A todos Para que Los evitamos un corto A todos los cables Aquí están Aquí están los cuatro Mira Los cuatro Cablecitos Con sus tubitos Para aislar la corriente Si Chequete esto Para que sea rápido Si Fácil y rápido Ya están todos los cablecitos De la parte de arriba Si Aquí le pusimos Tubito verde Porque ya se nos han acabado Los negros Ya sabes Rojo Siempre es rojo Eso trate de Mantenerlo ahí El rojo El otro es el Negro Así como ves aquí Rojo y negro El negro va con el negro Del mismo lado Mira Si se ve Ahí está Vamos a poner los de abajo También Los de aquí Y es lo mismo También vamos a hacer Ok Ahora vamos a poner De a uno por uno Aquí mira Estos cablecitos Si De arriba Este de aquí Se enreda luego Trata de ponerlos en orden Para que no Tengas un reguero Si Estos dos Ahora esto Ahora este Segundo Ahí está Tercero Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah Ok Ya vemos Tres Y seis Aquí vamos a poner Los otros dos Ahorita que terminemos Esto Vamos a ponerlos aquí En estas partes De aquí Mira ya tenemos Los cables Aquí en el Cero delay Ajá Los de aquí nada más Entonces Lo que vamos a hacer Aquí Aquí le vamos a poner La luz de la palanca Pum Y este es el ribbon El cable ribbon Este va aquí Mira Ahí está Ya está conectada La palanca de arriba Simple y sencillamente Y ya nada más Le conectamos Cuando ya tengamos Esto puesto aquí Vamos a conectar Estos cables Aquí Mira Aquí Y aquí Aquí Y acá Nada más Que hay que cerrarlo Primero Pero ya está conectado Aquí Ahora Este es el cable Mira Pum Ahí está Conectado Cualquiera de estos puertos Uno Dos Tres O cuatro Del Raspberry Voy a ponerla Este bajito Porque Ahí está Sí Mira Ya está conectado Los cables Ya la prendimos La palanca Los botones Y aquí Este otro cable Que ves aquí Es donde agarramos Corriente Para nuestra luz Exterior Sí La luz que va a alumbrar La caja Vamos a ponerlo junto Ponemos estos botoncitos Que todavía no los Vemos Aquí De una vez Ya que estás aquí Mira Para que Te vayas dando cuenta Uno Y dos Ahí están todos los cables De pelitos Muy bien Casi que ni se ven Porque Como Ahí está Vamos a cerrarla Vamos a Poner los tornillos Mira que bonito Se ve ¿Ya viste? Poco a poquito Para que cierre bien Mira nada más Viste que no fue difícil ¿Está radito? ¿Así está radito? Claro que está radito Pero tome en cuenta Lo bonito Que se ve esto Mira nada más Aparte de que Tendrás un tablero Único En su género Mira nada más Qué bonito Ahora que si crees Que eso es poco Fíjate nada más En esto Qué te parece Bueno pues Espero que te haya gustado Que te haya servido el tutorial Tienes alguna pregunta Ya sabes dónde encontrarme Échale ganas Termina todos tus proyectos Mejora tus proyectos Te das cuenta Que esta Pasó por muchos Por muchos Pasos Para que llegara a ser así Estar como está ahorita Nos tomó un poquito de tiempo Claro que nos tomó tiempo Pero mira Los resultados Así que Te recomiendo Que te portes bien Ahí está ¿Cómo se ve? Lo tengo ahí arriba Mira Ahí está ya la pantalla ¿Se ve bien? Claro que se ve bien ¿Qué te parece? Le damos a uno de estos Para ver qué onda Ahí está Créditos Está Bueno pues aquí vamos Besame suerte Quédese mero Ah Ah Qué paliza le puse este Bueno ya ves que sí funciona Se ve bien Se ve bien Se juega bien Está muy bien Terminadita Mira Ah Bueno Espero que te haya gustado Échale muchas ganas Construye todo lo que quieras Que te salgan las cosas bien Date tu tiempecito Y ya las cosas De lo mejor que puedas Pórtate bien Cuídate mucho Ya el fin de semanita Así que Aquí te dejo con esto Yo te veo después Bye Oh Ahí está No ¡Gracias!